Bueno, te quería preguntar, ¿cómo deciden quién patea los penales? Generalmente lo venía haciendo Beltrán, hoy estaba en cancha y le tocó el primer penal a Rondón, el segundo lo volvió a repetir y después de errar le tocó a Barco, que también suele patear penales. Bueno, ¿cómo deciden? ¿Deciden en el momento? ¿Hay algunos que ya tenés estipulados? Bueno, la verdad que tenemos muy buenos pateadores, hay muchos, lo resolvieron ellos en el campo. Bueno, en el primer penal se le hicieron el fútbol a Salomón y seguramente lo habrá pedido y por eso se lo habrán dado, pero puede patear cualquiera, Lucas, Ezequiel, Salomón, José patea muy bien, hay grandísimos pateadores, Miguel cuando está en campo, bueno, se pusieron de acuerdo entre ellos. Sí, después de que erró Salomón, ahí sí corregí, perdón, decidí yo que patease Ezequiel. A veces decían el entrenador, otras veces decían ellos en el campo, se asignan dos o tres y de esos dos o tres sale siempre el pateador.